Los empresarios del país aseguran que si no se hace un esfuerzo para crear una política real de exportación, solamente se va a crecer de un 2 a 3%. Retos importantes y uno de ellos es erradicar la extrema pobreza y nosotros no lo vamos a poder hacer solo con subsidios, no lo vamos a poder hacer siguiendo exportando gente a los diferentes mercados y a pura remesa. Tenemos que crear fuentes de trabajo que sean sostenibles y ese es el gran reto que tenemos y ese fue el documento que nosotros le entregamos a los candidatos, lo hemos visto con la gente del BID, con la gente del Banco Mundial e incluso con miembros de CEPAL. Mientras otros sectores piensan que es necesario hacer algunos ajustes para crecer más de un 3%. Creo que los porcentajes de incremento en el PIB van a ser mayores, más con cuotas regionalizadas y aprovechadas, estos incrementos no estaban considerados. Entonces yo sí creo que podemos crecer más allá del 3% en los próximos años, pero también nosotros a nivel de empresa privada y gobierno tenemos que hacer algunos ajustes en los procesos de exportación. Nos falta una promotora, el país es el único que no tiene promotora, nos falta un equipo que identifique nichos en el exterior. Además, la misión del Fondo Monetario Internacional, que visitó el mes de agosto el país, pronosticó un crecimiento económico del 3% al terminar el presente año. Una desaceleración que se debe en parte a la caída en la producción de café por el efecto de la roya, así como por un menor evolución de los socios comerciales de este país centroamericano. Desde Notifides les invitamos a fomentar la cultura de la vida. Con imágenes de Jorge Pérez, les informó Ingrid Almendares.